Solo queda una cosa por hacer. Tendremos que trabajar juntos. Hay que ser compañeros, si un problema hay. Y así cuando triunfemos merecemos un... ¡Saludo! Usando la voluntad, trazando un nuevo plan, se sobrevivirá. Y trabajando en equipo, si te encuentras en un lío, todos se podrán salvar. ¡Aquí era buena idea! Más debí pararte a tiempo, se acerca el final. ¡Necesitamos un helicóptero! Enviemos una señal que su atención atraiga ya y nos puedan rescatar. ¡Me sobra una pierna! ¡Tírala! ¿Ayuda? ¡No! ¡Gracias! ¡Estoy bien! ¿Cuál es el culpable? ¡Fue Fidel que hubiera lo así! ¡No me he sido digno de interrogación! Lloraremos los dos, bajo el lluvia o sol, no basta la amistad. Olvida nuestra función y busquemos otra opción que sirva en realidad. ¡No sobrevivimos!